La semana pasada les contábamos de la visita del jefe del Partido Conservador, David Barguil, al Vaticano. Pues bien, ayer se encontró con el Papa. Lo hizo en la Sala Clementina, en una reunión a puerta cerrada, donde además de Barguil estuvieron jóvenes cristianos y ortodoxos. El Papa habló de lo que significa la paz en el mundo, también del significado de la familia, y después de dos horas Barguil pudo acercarse al Papa. El conservador le entregó unos regalos, entre ellos un sombrero volteado, y como no podía ser de otra manera, hablaron del cierre de las negociaciones en La Habana, y el Papa le comentó que lo más importante ahora es que la paz quede blindada. Y después, adivinen, Barguil no se pudo contener y le pidió una selfie, y el Papa accedió. Queda claro que el doctor Barguil, de temor escénico, no sufre.